¡Suscríbete al canal! Ah, por eso se lo llamó. Que el morrón, que el huevo no, porque soy vegana. Pues es capaz que lo haga mañana miércoles, ¿eh? Por ejemplo. Bueno, esperemos que lo haga el asado de Angelito para festejar la victoria de Lujita Guerra, quien se impuso por primera vez en el TRB6, ¿eh? Segundo lugar para Ponce de León, tercero para Azar. El campeonato lo tiene Girolami con 166 unidades en lo más alto. Segundo está Matías Rossi, quien había ganado la primera carrera del día domingo a la mañana, a 18 unidades y Canapino está a 31. Compartimos fecha con el Top Ray Series, ¿eh? Muy bien, en algunas fechas comparten y el que ganó es Pablo Ortega, está en la segunda carrera. Así que bueno, vemos y disfrutamos de la victoria de Lujita Guerra, vamos. Campeones en la revista de automovilismo, el turismo carretera aceleró en posadas, todos los detalles y las mejores fotos, Guerrieri Girolami en Portugal, MotoGP, TC Pista, Rally y mucho más, doble lámina de colección, Campeones, conseguila en todos los kioscos del país, oleela en el nuevo formato digital. Aprovechando la inversión de Grilla en esta segunda competencia del Top Race en Salta, Lucas Guerra y Gabriel Ponce de León compartían la primera fila. Desde atrás venían Rossi, Girolami y Canapino, que habían ocupado en ese orden el podio en la primera de las dos competencias. Para Lucas Guerra no habría mayores inconvenientes más allá de que el gran susto de la carrera lo atravesó cuando empezó a encontrarse con autos más lentos del Top Race Series que acompañaron en esta prueba a la categoría mayor. El Martín Miguel de Güemes, que como es habitual no permite demasiados sobrepasos dado su trazado y su dibujo. Gastón Pasioni que había largado adelante aprovechando la inversión de Grilla en la categoría menor, se iba al trompo, poco después lo mismo le sucedía a Silveira y se lo terminaba chocando Breso. Muchos incidentes sobre todo en Top Race Series donde Pablo Ortega se quedó con la victoria seguido por Bocanera y de Benedictis que ahora es el puntero del campeonato. El peor momento de la mañana para Lucas Guerra era en este instante cuando venía lento Breso, se tiraba por abajo para esquivar increíblemente Provence y casi los arrastraba a Guerra, Ponce de León y Azar que eran los tres de adelante de la carrera y peleaban por la disputa en el Top Race B6. Zafaba de casualidad Luquitas que después hacía algo de luz y miren cómo quedaba trabado detrás de los autos de la categoría más chica Ponce que tal es así casi Diego Azar en ese momento podía llegar a superarlo. Se quedaba sobre el final con inconvenientes de temperatura Mariano Altuna que caía al puesto 11, es decir, fuera de la zona de puntos. Había sido campeón en 2014 de Top Race Series pero por primera vez alcanzó la victoria en Top Race B6. Lucas Guerra tuvo su día de felicidad en Salta, emocionada Elsa, su mamá, también Ángel, su papá, Ponce de León, Azar Valle y Rodríguez completaban los cinco mejores puestos. La verdad que vos mismo sabés también que acá fue la primera vez que me subí en un auto de carrera en el TC del NOA, en un zonal y 15 años después ganar a nivel nacional en el Top Race con los nombres que hay, con los pilotos que hay. Solo tengo palabras de crecimiento para Sergio Raffaelli, para todo el Mida, para Maxi Juárez incluso para Alejandro Urtubey que él fue el que me inició en el TC del NOA y estar acá fue soñado. Hablábamos de que la segunda carrera nos daba la posibilidad de especular o de guardar para la segunda, mejor dicho, y salió como esperábamos. Honestamente, el gran cagazo me lo pegué con los series, que hubo bastante problema para superarlos, pero bueno, salió todo como esperábamos y había que ganar y fue justo acá donde quería ganar. Nada más que agradecer al equipo, a toda mi gente de Tucumán, a todos los amigos de acá de Salta que nosotros arrancamos acá hace más de 10 años con los 128 y hicimos todas nuestras creencias prácticamente aquí y ahora volver con esta categoría ya era emocionante, desde el día viernes que estábamos girando y ahora poder haber peleado una final y ganar, la verdad que súper contentos, felices, nos vamos muy contentos para casa. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. El 4 de agosto se vuelve a presentar el TRB6 aquí en la provincia de Buenos Aires, en el circuito de San Nicolás. Bien, nos vamos a ocupar ahora de lo que ha ocurrido con el Turismo Nacional y su presentación en el Autódromo de Salta, donde Leonel Larrauri marcó el mejor registro clasificatorio, ganó la serie más rápida, la primera, la segunda serie fue ganada por Juan Pipkin y en definitiva Juan Pipkin se impuso en manera contundente, en una entretenida carrera que el Turismo Nacional llevó adelante. Segundo lugar para Larrauri, tercero para Chapur Pipkin, que ya está por jubilar a su vehículo, ella tiene 9 años, en octubre está esperando a su nueva socia. Buen avance de Manuel Moriati, que largó 28º y terminó 7º, un décimo finalizó Manu Urceras, quien lidera el campeonato con 146 unidades, a 5 quedó ahora Juan Pipkin con esta victoria de este fin de semana y a 19 terminó Facundo Chapur, terminando tercero este domingo. Así que algún ratito más. Sí, antes de ver el informe tenemos recomendaciones. La revista Campeones. La revista, que se suscriban. Sí, suscríbanse en la revista Campeones, formato digital, revistadigital.com.ar y también les dejamos la información del canal que tenemos en YouTube. Así es, tenemos un canal exclusivo en YouTube con imágenes que no vas a ver en ningún otro lugar y también tenemos los campeones íntimos, si querés entender por qué Silvano fue a dos de los tres partos de su mujer. Ahí te enterás. Vemos todo lo ocurrido entonces con el TN este fin de semana. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Se ponía en marcha en San Luis la final de la clase 3 del turismo nacional con Leonel Larrauri y Juan Pipkin, los vencedores de ambas baterías matinales, largando desde la primera fila. Detrás lo hacían Lambiris, el puntero del campeonato, Urcera. Domenech, Chapur que venía de vencer en la fecha anterior, Pessinio, Kulovic, Muñoz Marchesi, Jocito Di Palma y el resto. Allí tomaba la punta el piloto de Londa, pero no la iba a poder sostener porque Pipkin con un ritmo muy veloz lo terminaría superando para finalmente quedarse con la victoria. Jocito Di Palma que luchaba en mitad del pelotón que venía por la tierra y que luego veremos iba a ser embestido por Santiago Álvarez, lo cual complicaba al arrecifenio y más aún al otro piloto buenahidense que sería excluido de la prueba. Pipkin y Larrauri fueron los claros protagonistas en la lucha por la punta. Nunca el resto pudo acercarse siquiera para discutirles el triunfo. Allí comienza el valiense a elaborar la maniobra que finalmente lo depositaría en la primera ubicación. De ese modo el cruz superaba al New Civic y a partir de entonces y hasta la vuelta 20 en la que terminaba la prueba no tenía rivales. Más atrás había una linda pelea donde lo veíamos a Manu Urcera que había partido cuarto pero después se concluyó un décimo tal vez pensando en descargar kilos. Sabedor que ya está muy pesado y algo parecido sucedía con Leo Pernia que allí venía en ese pelotón prendido en la lucha pero después culminaría duodécimo justo detrás de Urcera. El despiste de Adrián Percas ocasionaba la salida del auto de seguridad. Se volvía a comprimir el lote pero Pipkin y Larrauri nuevamente tomaban diferencia. Facundo Chapur finalmente sería tercero detrás de ambos subiendo al podio por segunda ocasión consecutiva. Así vemos como Urcera con Pernia luchaban. Leo Pernia que después iba a ser superado por Mariano por su hermano. Alfonso Domenech que se salía de la cinta asfáltica quizás por motivos presupuestarios haga un parate en su campaña el piloto de Pergamino. El que avanzaba lindo era Emanuel Moriarty que había alargado vigésimo octavo e iba a culminar séptimo. Ganando 21 lugares nada menos aquí fíjense en una arriesgada situación en recta principal dejándolo atrás al mendocino Cáceres cuando prácticamente estuvieron a punto de engancharse. Pipkin, Larrauri, Chapur el podio. Pessini iba a ser cuarto. Quinto Lambiris, sexto Santero, séptimo Moriarty, octavo Cáceres, noveno Gian Antuoni y décimo Jocito Di Palma. El que se retrasaba una lástima sobre el final lo veíamos era el misionero Carlitos Sokulovic que será local en la próxima fecha ya que el turismo nacional vuelve después de algunas temporadas al autódromo de Oberá. Cursera sostuvo la punta del campeonato pero Pipkin con la victoria ahora se puso a solo cinco unidades. El banderazo, el final, el triunfo para el Bahiense, Chevrolet, Honda y Ford en el podio puntano. Pipkin, Larrauri y Chapur así lo festejaban. Creo que en clasificación ya mostramos que éramos dos autos que estábamos muy firmes. En la serie también lo demostramos. Y bueno, ahí era una carrera el uno al otro y bueno, largamos muy bien los dos. Pudimos seguirlo bastante bien y bueno, creo que a la quinta vuelta pude salir bien chupado a la recta y tratar de que tenga que cuidar la cuerda y bueno, ahí le pude hacer la tijera y salió muy bien. Llegamos al curvón, nos aplaudimos pero siempre respetándonos y realmente salió muy bien. Aseguraste tu auto, pero aseguraste viajar, aseguraste tu bote, pero aseguraste pescar, aseguraste tu teléfono, pero aseguraste tus charlas, aseguraste tu casa, pero aseguraste tus siestas. Las cosas son muy importantes y está bueno poder asegurarlas. Por eso en Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés, pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer. Y para eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida, tu vida. Bien amigos, un fin de semana especial para el turismo nacional porque el sábado a la noche nos enterábamos del exceso de Antonio Toto Abiusi, 20 años ligados al turismo nacional como corredor, luego como integrante de la comisión directiva, así que a todos sus familiares, integrantes de APAT, nuestro cálido y afectuoso abrazo. Bueno, el próximo fin de semana tenemos de todo en Anita, está corriendo el Super TC2000 en Salta con la ausencia de Agustín Canapino. El equipo Chevrolet decidió que Agustín corre a Brasil con el Stock Car brasileño. Un claro mensaje, el conformismo que hay con las señales no claras dentro de la categoría, con el bajo rendimiento del equipo Chevrolet, ellos sabrán. Pero Agustín Canapino, que ha sido campeón de esta categoría, uno de los claros referentes del Super TC2000, no va a estar corriendo este fin de semana con el Super en Salta. Tenemos las TC Pickup, como siempre corriendo junto al TC Mouras, aquí en el circuito Roberto Mouras de La Plata. Ahora, córre la IndyCar en Iowa, corre el NASCAR en Huntington y también corre el DTM por primera vez en ASEM en Holanda. Bueno, y si no llegaron a festejar el Día del Amigo, se juntan a ver Campeones News todos juntos, con unas cervecitas, ¿no? Es un muy buen plan. Como siempre les recomendamos nuestra web la más visitada, gracias al más de un millón de visitas que tenemos todos los meses campeones.com.ar y gracias al debate amoroso que hay siempre al pie de cada nota, leemos todas las opiniones. Al hombre lo encuentran como arroba claudileñani o arroba claudileñani, depende de la red, y yo soy arroba narayoli. Gracias por su compañía, si Dios quiere nos reencontramos dentro de 7 días, como siempre haciendo aquí Campeones News por la señal de Garage TV. Chau, hasta la semana que viene. Chau, hasta la semana que viene. Yo solo tengo una vida, y muchas, muchas, muchas fichas para jugar. No voy a buscar más salida, yo voy a quedar.